Más fe, tú fuiste toda mi vida, mi consentida y mi adoración. Pude matarte cuando supiera que me engañabas. Pero no puedo, le faltan fuentes al corazón. Como paloma, volaron todas mis ilusiones. Y ya se han muerto mis esperanzas sin tu querer. No fue imposible lo que soñaron dos corazones. Oh, ni que me engañas, no va a tener pa' esa mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!